para ser candidato, y lo repitió ahora en Florida. No hay ninguna definición al respecto, es más, ustedes me habrán escuchado decir muchas veces que me parecía muy temprano hablar de candidaturas. Creo que una de las cosas muy malas que nos está pasando es la insólita discusión que ha surgido por candidaturas a la presidencia para el próximo periodo de gobierno. Faltando dos años para las elecciones, es mucho tiempo empezar a distraerse con estas cosas. Hace pocos días me hicieron una entrevista radial y me preguntaron si yo tendría ganas y yo contesté afirmativamente, mientras me sienta bien siempre voy a tener ganas. A mí lo único que no me falta son ganas. Pero eso no significa que haya tomado una decisión al respecto, porque también dije en esa misma entrevista que no es cuestión de tener solamente ganas, hay otras cosas que hay que considerar. El ministro también fue consultado acerca de la versión publicada por el Semanario Búsqueda de que el expresidente José Mujica lo había mencionado como candidato. El Semanario Búsqueda informó hace unas semanas que hace unos meses, durante una actividad pública, el senador José Mujica se acercó a Astori, lo tomó del brazo y caminó con él unos pasos para alejar a los testigos. Si la cosa sigue así y es entre Daniel Martínez y vos, yo te apoyo a vos, le dijo susurrando y sonrió. Astori fue consultado por la mañana del Espectador sobre este relato periodístico. Yo creo que la versión que publicó Búsqueda es correcta. Todo lo que venga de Mujica importa porque es una figura política absolutamente fundamental de este país. El líder del sector Nuevo Espacio del Frente Libre Sereñi habló sobre la posible candidatura del actual ministro de Economía, Danilo Astori. Tener ganas es muy importante, no hay candidato que pueda tirarse a la arena política sin tener ganas, pero naturalmente vamos a tener que analizar desde el FLS las alianzas políticas, otros candidatos, con cuántos va a ir el Frente Amplio. Ganas tiene, lo dijo el propio Astori. Lo que no sabemos si tiene es el sex appeal famoso. ¿Se acuerdan del libro Una oveja negra al poder sobre Mujica? Él mismo decía que le faltaba el sex appeal para salir electo. Mujica sobre Astori. ¿Qué piensa, senador? Que no es tiempo de hablar de candidaturas. Entonces no hablemos de candidaturas. Hablemos de cuán difícil o sencillo es, o visualiza usted, la interna, esa lucha interna por candidato. No pido nombres, simplemente una reflexión. El Frente Amplio, yo supongo que casi todos los partidos, pero el Frente Amplio va a ir con más de un candidato a la interna. Y de ahí surgirá quién es el candidato para las elecciones nacionales. ¿Cuáles son los perfiles? ¿Cuáles son los que tienen más posibilidades? ¿Cuáles son los que están más inquietos? Si aparece alguien que hoy no está en el menú, o si son los que más o menos estamos visualizando ya hace un buen tiempo, eso lo veremos el año que viene. ¿Hay espacio para que aparezca alguien que no esté en el menú, como dice usted? La política, la política realmente sorprende todos los días. Si usted le hubiera dicho a Hillary Clinton cuál era su mejor escenario para ganar la elección, sin duda con alguien que el porcentaje de norteamericanos que lo rechazaba era muy grande, que era Trump, o Trump, como le dicen allá. Lo cierto es que se enfrentó en su mejor escenario y perdió. No a nivel de electores, que sacó la diferencia más grande entre electores de un candidato a otro, de la historia de Estados Unidos, 3 millones de habitantes. Pero como es el sistema electoral de Estados Unidos, perdió. Sin embargo, era el mejor escenario. Y perdieron en la interna los republicanos que lo enfrentaron. Bien. Usted decía recién que, por supuesto, que ya hay personajes que se ilumbran, ¿no? Por lo menos para la interna, después se verá. Entre esos nombres, que ya son Vox Populi, ¿a usted cuál le parece que sería un nombre de mayor consenso en el partido en general? Pero no es mayor consenso, porque yo quiero que haya internas. Y va a haber internas. Entonces, el candidato no va a surgir de un consenso muy mayoritario, como en parte ocurrió con Tabaré en su primer gobierno, y en parte ocurrió con Tabaré en el segundo gobierno, aunque estaba la compañera tan querida Constanza Moreira, pero mayoritariamente los sectores apoyaban a Tabaré. En este caso, uno puede prever que va a haber competencia, lucha, lucha leal entre compañeros, y que va a haber, naturalmente, más de uno. Bueno, quiénes son, cómo son, todo eso hay que orejearlo al final. ¿Por qué hay un sector que no es muy proclive a apoyar a un Daniel Martínez, por ejemplo? ¿Quién? Perdón. ¿Por qué hay un sector del Frente Amplio que no es tan proclive a apoyar a un Daniel Martínez? Pero estamos hablando de candidaturas ya con nombre y apellido, y no creo que le haga bien al Frente Amplio en este momento, porque tiene que gobernar. En abstracto, hay tres o cuatro que son pesos pesados, uno es Daniel, otro el Pepe Mujica, otro Astori, y quizás aparece alguno más. En abstracto. Ahora, la política después, cuando se pone en la realidad, es otra cosa. Desde la academia se pueden visualizar muchas cosas. Y en la cancha, justamente, ¿cuáles son los otros factores que juegan? Voy a poner un ejemplo. Todos hablamos de renovación. ¿Dónde están los nombres de la renovación en estos candidatos? Yo voy a contar una experiencia. Yo soy integrante de la Internacional Socialista, voy al Comité Latinoamericano, y ahí hay partidos de todos los países de América Latina. Uno de ellos, el PRD mexicano, Partido de la Revolución Democrática. El PRD tuvo a López Obrador en varias instancias presidenciales, no ganó ninguna. Y un grupo de muchachos, de gente joven, inteligente, capaz, con energía, decidió que era el momento de renovar. Me lo comentaron, vamos a tal congreso a renovar. Cuando los vi la otra vez, en otro congreso de la Internacional, habían renovado. Y habían sacado a la dirección que lideraba López Obrador, y pusieron una dirección nueva. Y López Obrador se fue para su casa, después fundó otro partido. A la otra vez que yo los volví a ver, a ver cómo les iba en esa renovación, me dijeron, cuando estaba López Obrador, el PRD tenía 24%. Ahora el PRD tiene 2%, y López Obrador fundó otro partido y tiene 24%. Entonces... ¿Entonces tiene que ser Mujica sí o sí? No sé, no se hacen... ¿Por el razonamiento, digamos? No, no se hacen las cosas en laboratorio. Sin meterme en otra cancha, era... Uno visualizaba que la calle Pou iba a ser un contendiente para esta instancia que se avecina. Uno lo veía, porque no somos ciegos. Y que iba a ser un elemento de sorpresa y de novedad. A algunos se les ocurrió, con todo derecho, que jugar a la interna pasada, generó una novedad importante, ganó la interna contra un candidato nada más ni nada menos que Larrañaga, un hombre de larga trayectoria en el país, un peso pesado en el Partido Nacional, y después hubo que ir a una elección competitiva y del otro lado estaba Tabaré Vázquez, y nadie puede desconocer el peso político que tiene. Entonces, la novedad en aquel momento ya quizás no es ahora. Entonces, es muy difícil. Voy a poner otro ejemplo. Néstor Kirchner, más allá de la opinión que tenga cada uno, se proyectó de candidato a presidente para sacar dos millones de votos en una Argentina que votan cerca de 17, 18. Las cosas se dieron de tal manera que lo terminó apoyando todo el peronismo contra lo que en ese momento era Menem, que era muy poderoso. Salió como segundo candidato para ir a un balotaje con el 21%, Menem creo que con el 23%, pero como la Argentina estaba cansada de Menem, Menem se bajó porque perdía por paliza. Ahora, la verdad que Kirchner se presentó para ser uno más, no para ser presidente en esas circunstancias. Entonces, la política es muy... ¿Y los que están desencantados del Frente Amplio? ¿Estarán desencantados del Frente Amplio? ¿O es que cambió la política en el Uruguay? Los que están desencantados del Frente Amplio hoy estarán desencantados del Frente Amplio en la elección. Los que están desencantados del Partido Nacional estarán desencantados en el tiempo de la elección. Y así puedo decir con cada partido. Bueno, bueno, pero... Porque la elección es en un determinado momento. No, una cosa es hacer partido de gobierno, ¿no? ¿Qué? Una cosa es el partido de gobierno y más que se viene sosteniendo en el tiempo. Y otra es jugar a la promesa y a la renovación, como usted mismo lo planteaba. Sí, pero hay que ver cómo repercute en todo. Yo lo he dicho en más de una oportunidad para hablar de una figura en estos tres gobiernos que es muy importante, como Danilo Astori. Mucha gente se queja a Danilo Astori. Pero se va a dormir sabiendo que al otro día la economía sigue funcionando con una enorme confianza. Entonces, es más, Danilo Astori le dio a la izquierda... Porque vamos a hablar sin... Pensé que no quería hablar de candidatura. No, 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 estoy hablando de candidatura. Bueno, bueno. Más o menos parecido en este momento, sí. Estoy hablando de política. Las izquierdas en todo el mundo. ¿Cuál es su fuerte y cuál es su debilidad? Su fuerte es preocuparse por los problemas sociales. Siempre que hay un alma desamparada, ahí está la izquierda. ¿Cuál es su debilidad? Que a veces inventan las soluciones sin que estén los recursos para sostener esas políticas y esos programas... Exceso de romanticismo. ...que solucionen. ¿Qué es lo que yo creo que incorporó Astori? Generó a la economía una gran confianza que le permite que esos programas y esas propuestas y esas soluciones sean sostenidos en el tiempo. Repito, ahora vuelvo, no me estoy dando autobombos, pero en el Comité Latinoamericano de la Internación Socialista muchos me preguntan cómo es la situación uruguaya porque la izquierda que tuvo su auge en América Latina ahora están viniendo gobiernos de otro signo. Para no decir derecha y que alguien se ponga el grito en el cielo. Este de otro signo. Muchas veces, porque las izquierdas plantearon soluciones a problemas no siendo sostenidos por la economía, generando problemas de inflación, generando problemas de endeudamiento agudo, generando problemas que después esos mismos programas no se pudieron sostener en el tiempo. Entonces nos preguntan, bueno, ¿cómo lo estamos haciendo? Y naturalmente una de las cosas que nosotros decimos es una izquierda que no descuida la economía es una izquierda que va a sustentar los programas sociales con más fuerza. Bueno, pero esa es la gran división que tiene el Frente Amplio. Si me permiten abrir el juego a los panelistas. Astori y su izquierda, basada en el modelo económico, y un Pepe Mujica. Entonces, no parecieran ser tampoco la misma izquierda, ¿no? ¿Qué opinan por aquí? Y en definitiva, ¿cómo se va a traducir esto en las eventuales candidaturas para las próximas elecciones? A mí como no me duelen prendas desde el punto de vista de candidaturas, yo puedo hablar de candidaturas sin problema porque no tengo que hacer compromiso político con nadie. Yo creo que todo el mundo está hablando de candidaturas, aunque no lo diga. Rafael, Soto Boche, no, no es momento, todo el mundo habla. Y yo creo que los dos viejos, porque Tabaré lo excluimos porque no puede ser más, ya pasaron su cuarto de hora. Sote, medalla y beso, macanudo, gracias por suyo prestado, pero muchachos, dedíquense a asesorar. Ya fueron. Y aparte, los líos que tuvimos en el gobierno anterior, que producto de que los dos líderes, evidentemente, nos ponen demasiado de acuerdo, nos dieron una pauta de que hay que cambiar, y hay que renovar, y hay que tener otro tipo de cosas. No se trata de ganar las elecciones por ganar las elecciones, se trata de ganar para hacer algo. Entonces, a mí, si Mujica tiene mucho voto, etc., y nos da, los que algunos creen que da la garantía de ganar las elecciones, para hacer un gobierno como el que hizo, yo, la verdad, que no lo quiero. Yo quiero el frente hacia otra cosa, con otro tipo de política, y cambiando realmente muchas cosas que nos quedan por cambiar. Se cambió mucho, pero falta mucho. Y creo que la renovación es imprescindible, desde todo punto de vista. En política hay herencias, pero no hay herederos. Y la herencia, en política como en la vida, digamos, se disputa, una vez que el dueño de la herencia deja, en fin, deja la vida, deja el escenario. Ninguna de las dos cosas está ocurriendo. No hay una herencia, porque quienes supuestamente serían los dueños de la herencia, siguen en actividad. Y siguen tan bien que uno es ministro de Economía, y el otro es el senador del grupo más importante del Frente Amplio, como es el MPP en el caso de Mujica, y siguen muy activos, y se los ven muy enérgicos, y viajan, y dan conferencias, y reciben doctorados, honores, causas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay herencia, y si hubiera herencia, tampoco hay heredero. Porque no funciona eso de que, bueno, yo me retiro y el candidato sos vos. Miren lo que pasó con Sendik. Miren lo que pasó con Sendik. Nadie advertía, todos advertíamos, que Sendik era el hombre sobre el cual apuntaban las apuestas de, digamos, lo que podríamos llamar el mujiquismo. Miren cómo terminó. No funciona así la política. La política funciona con partidos organizados, con sectores organizados dentro de los partidos, y con candidatos o líderes. La amalgama de esos factores es lo que determina las candidaturas y los rumbos. Lo señalaba Rafael, el senador Michelini, en el caso de México. Quisieron inventar un partido nuevo, sacaron el 2%, y el que era candidato, que lo sacaron del partido, siguió sacando la misma cantidad de votos. Entonces, esto es una cosa delicada. Seguramente Astori tiene todas las credenciales para ser candidato. También las tiene Mujica. ¿Por qué Mujica no puede aspirar a una segunda presidencia como la tuvo Sanguinetti y la tuvo Tabaré Vázquez? ¿Por qué no? Yo creo que no se puede hacer en el pizarrón. Se ganan todos los partidos. En la cancha es un poco más difícil. Yo quiero hacer una pregunta, Rafael, teniendo en cuenta algunos datos de la realidad política que son bastante objetivos. La primera cosa y principal es que el Frente Amplio cuenta con tres gigantescos cuadros políticos, ¿verdad? Al punto tal que uno fue, circunstancia bien excepcional en la historia, dos veces presidente de la República, y después los otros dos, uno fue presidente de la República, actual es senador, el otro fue ministro de la Economía en el primer gobierno de la izquierda, nada menos, vicepresidente de la República, vuelve a ser ministro, y siempre una figura potencialmente rica y con dotes históricos para ser candidato. Eso es un hecho objetivo. Uno, lo decía Alfredo, ya no lo puede ser, Vázquez. Están en carrera Mujica y Astori, esto me parece que es innegable, no debería ocultarse, y no soy de los que simplemente, por una cuestión de edad, debería uno reclamar que ya no juegan una carrera. Pero sí es cierto, sin embargo, que la última elección, en la anterior, para el segundo gobierno del Frente Amplio, hubo una disputa muy rica, una interna muy rica, entre justamente dos formas de ver dentro de la izquierda el gobierno y el país, una representada por Mujica y otra representada por Astori, que lograron llegar a una síntesis perfecta, recuerdo una campaña perfecta luego de grandes inconvenientes para armar la fórmula, que a la postre otorgó por segunda vez el triunfo electoral. La pregunta es, identidad y alteridad parecían complementarse, uno ve el país de una manera, el otro lo ve de otra, dentro de un mismo programa de gobierno, dentro de un mismo partido. Cuando se confirma que en efecto la expresión fue, si va Martínez, yo estoy con vos, más que proyectos, ideas, formas de ver el país, parece ser una estrategia para cortarle el camino a alguien, en este caso Martínez. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se explica? Porque la frase existió, el hecho ocurrió y fue confirmado por los protagonistas. Pensé que iba a hablar ella, sí. No, conteste, conteste. Bueno, dos cosas. Yo puedo estar de acuerdo en todo lo que dicen, pero al final hay internas y resuelven las internas. Y yo no le voy a quitar el derecho a nadie a que se presente. Si quiere presentarse tal compañero o tal compañera, que se presente. Quien resuelve es la gente. Ahora. Tenemos que hacer una pausa, si me permiten. Iba a contestarlo. Bien, sí, la pregunta concreta. ¿Algo para decir sobre eso? Yo no sé cómo fue esa conversación. Lo veíamos ahora antes. No, no sé cómo fue esa conversación. Si la cosa es entre Martínez y vos, yo te apoyo a vos. Yo no sé cómo fue esa conversación y cómo se transmitió. Y cómo llegó al periodista y cuáles son los énfasis y cómo nosotros, receptores, tomamos eso. Pero si eso al final terminó siendo así, notoriamente en Uruguay el mensaje que se transmite, si se transmitió de esa manera, va a terminar beneficiando a la persona, porque los uruguayos somos muy de amparar a la víctima. Así que... Menos al caso del vicepresidente. A Martínez, no. Vamos a hacer una pausita. ¿Usted ganas tiene? Porque nunca se le preguntaron, no sé. Sí. Porque si es por tener ganas, que es lo que más importa. Yo lo vuelvo a decir. ¿Esto sí o no? ¿Aquién gana? ¿Esto sí o no, senador? El Frente Amplio tiene un programa. Senador. Sí. ¿Esto sí o no? ¿Tiene ganas o no? Yo tengo ganas, bárbaro. No creo que sea mi fecha. No creo que tenga votos para esta. Hacemos una pausa y ya venimos. Quizás para la próxima sí. Les recuerdo que el mejor préstamo está siempre en Via Confort. Podés pedir 30 mil pesos en 18 cuotas y gastarlos como querés. Podés llevarte con tu préstamo de regalo un LED de 32 pulgadas y llamás ya, ¿no? Para no dejarlo pasar al 2507-3883. Pedí tu préstamo en Via Confort. Pausa y ya venimos. Pedí tu préstamo en Via Confort. Pedí tu préstamo en Via Confort. Pedí tu préstamo en Via Confort. Pedí tu préstamo en Via Confort.